Odisea excepcional No me sueltes, amada mía Languidece la luz La noche reina poco a poco Los chaneques se avecinan Nuestras respiraciones marcan el reloj Sus manecillas al ritmo de latir De nuestras bicúspides El cansancio anuncia el fin de la jornada Encorvado duermo junto a ti Odisea excepcional nocturna Tu calor, mi calor uno a uno Nos prodiga el frío de la noche Tus curvas en mis manos O en tu diminuta cintura Dime dónde has irme de ti Para sentir si te levantas Sin osidades acopladas En mí, tu cóncava pelvis Dormimos como derrotados De la campal batalla sostenida Antes de llegar al término De la feliz y cotidiana jornada Esforzado Orgasmo ganado Arrasmo ganado De la positive y cotidiana jacques Esforzado Adiós De la fiesta Yen Cré En mis manos Gracias.